¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Los cultivos se están quemando! ¡Se están quemando los cultivos! Hoy a las 3 y 30. Seguro que lo quemaste. Señor, estuve ahí para poder asegurarme. Había fuego en todos lados. Tenemos que apagar el fuego de alguna manera. ¡Vamos, deprisa! Mi hijo está adentro. Por favor, ayúdenme. Mi hijo está adentro, por favor. ¿Qué pasó? Mi hijo, mi hijo está adentro. Señor, espere, es muy peligroso. El señor Kenan se metió al fuego. ¡Señor Kenan! Elif, segunda temporada en ATV. Elif, segunda temporada en ATV.